Eso pasa, eso pasa. Por eso lo he puesto ya desde abajo. De vosotros alguno os traigo que lo hay. ¿Lo ha grabado? Sí, sí, sí. Esto es fail, ¿no? ¿Y me lo he perdido? Nos vamos a defender el hachecurrillero. Sphinx, ¿puedes hablar? Defender el HQ, ¿no? ¿Si esto es el HQ? ¿Esto es el HQ, no? Sí, sí. Condú, ¿estás grabando? Bueno, adiós. Venga, hasta ahora. Nos desplegamos por aquí. Por aquí cerca. Me voy yo un poco hacia... Ya que pidemos, ¿vale? Pues vamos. ¿Y no tenemos bajas? Están viniendo por ahí. ¿Están viniendo por la parte de atrás? Sí, sí. Por aquí hay gente. No sé bien cómo van avanzando. Pero están ya disparando allí, ¿eh? Tiene ya. Están más cerca. Y no tengo radio. Se me jodeo. Alguien tiene que tener cuidado también por esta zona. No. ¿Eh? Ah, que se espere. Vale. Aquí está el void, pues entre la V. ¿Me cubres hacia el pere? ¿Tú sabes dónde está? ¡Sanitario! ¡Voy! ¡Joder, tío! Pero la siguiente vez buscamos un médico que no sea tan racho con la cinta de carrocero. ¡Vola! ¡Víctor! ¿Está grabando? ¡Mírame! ¡Vamos! 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 ¡Defender qué? ¡Si no hay nada! ¡Por la puta! ¡Vamos! 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 Se me parte la... ¿Hm? ¡Vamos! ¡Muerto, muerto! ¡Muta réplica! ¡Muerto, muerto! Uno de los mercenarios, quizá. Algún mercenario. Verdes ahí, matarnos. ¿Quién puede afectar? ¿Quién va a negociar solo con Gunnar? ¿Quién está Gunnar? ¿Quién está Gunnar? ¿Dónde está Gunnar? ¿Una deja para aquí? ¡No, hay trato! ¿No has oído hablar de Gunnar? Comunica... Alictor... y Boyd que... ¡NOS PINAMOS D'AQUI! Vale, tienes que hacer el relevo o algo. Sí. Tienes enemigos allí, ¿eh? En esa zona. Están bajando. ¿Sí? Sí, sí. ¡Pax! ¡Vlady! Vete con Vlady. En ese flanco, ahí dice que va a ser enemigos. ¿Vale? Tú la apoyas. No se apelotonan, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. ¡No se apelotonan! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No se apelotonan! No llegas Vale, vale, vale Me voy al respawn Y yo también Pues saca el pañuelo Nos vamos para el respawn saliendo Y estos son azules Es mantener aquí la posición Quédate tú por el medio Si, si Vaya vídeo más entretenido Si va a ser difícil editarlo Hoy si, hoy no hay acción No hay chicha No, a ver la isla Lo que nosotros siempre vamos al lado contrario Yo te he dado un poquito de pechirracia ahí Unos tiroteos en vela pero mal No en rodeo Pasan jugadores con inmunidad Porque son azules de esto Claro, por eso viene inmunidad No hay chicha Hostia mierda De cinta Está pasada y cuesta un huevo Ya está Ya está Si se pudiese Ya está, ya está Es un poco Te meto por aquí y ahí Ya está Hombre Míralo ¿Lo has visto? Si Líctor ¿Ya lo has visto? Muy buena Muy buena Médicos Acordaros que por aquí quiero médico Muerto Se me desangro ¡Muerto! ¡Muerto! Estaba ¿iquerito? ¡Muerto! Muerto Muerto ¿Qué no está saliendo? Muerto Muy bueno No, ya esta Habian dos No, tres Habian tres El se ha cargado dos y yo el que este Morte Se va de lodo En todas las rodillas Mira lo que hago Intentar poner el seguro Pero no se pone el seguro Eh, que yo he visto como te apuntaba No, no, si lo he visto Eso se ha sonado, ves Eso se ha sonado Y ahora que? Si, pero apunta hacia abajo Por arriba Se va poniendo el seguro Aguanta un momento ¿Podemos salir ya? Si, si, si. Si no viene del dedo suelto por la mano. Corre, vamos. Vamos, esperate. Si vais a esa direccion si que podeis salir. Vamos a bajar y vamos por el muro. Espera que no veis que estan aqui escuchando. Vale, vale. Tomamos nota. No se lo dejamos bien. ¡Ay, ni damo! Hostia, que llegan aqui eh. Me ha dado la cabeza. Me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza. He tomado ahi una bola sin fuerza macho. Plen. Ven aqui. Que bonito que esta es la del medico eh. ¡Ey! ¡Sanitario! Yo lo hago correr un montón. Siempre que puedo me voy a morir a tomar por culo. Se le pillo mucho. Para que venga corriendo ahí. ¡Muerto! 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 ¡Oh! ¡Hay uno ahi arriba! ¿Lo ves? ¿Que se ha escondido? No. Ahi... en el suelo. Mira como corre ¡Huye! Vale, vale Voy a coger la parte de atrás Entrar por allí de atrás mejor Un día estar dentro, o sea, morir Que Dios, un niño ¿Qué haremos? A35, cantad los contactos Cantad los contactos ¿Resistir qué? ¿Media hora? ¡Ah! ¡Diez minutos! ¿Hasta las dos? ¿Qué? ¿Quién me ha llamado? Tienes joyos cagadores No, depende de los que quedemos Pero hemos de aguantar tiempo ¿Hasta las dos? ¿Qué hora es? ¿Tienes mucho preguntar? Menos ocho Queremos ver el vídeo de la Dodge Sí Al señor ese que va con los brazaletes rojos Te lo comenta Ya se lo he dicho ¿Qué pasa? ¿Lo edita a él? ¿Lo edita? Lo evita con V Lo evita 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 Aquí es pincha toda la malla Aquí es pincha toda la malla Está acabada la partida Vamos para las cosas ¡Oh no! Dilo, dilo ¿Está grabado? Está grabado Está grabado una puta Otro país Tío Entre yo y el slip Se han dado la tercera Se han dejado ahí Tenían que habernos venido a resucitar A renovar otro equipo Con la radio salió un poco de descoordinación Y bueno Y al final pues hemos mantenido la posición Me he quedado solo ¿Quién está inmolado? ¿Quién está inmolado? No lo sé ¿Pero cuál? ¿El que trajimos nosotros? ¿El de blanco? Sí, sí ¿El de la mochila? Sí, sí ¿Se han inmolado? Estaba con Ranger Los ha juntado todos Busca algunas No sé qué ¿Sabes qué hayas de pam? Todos muertos Me he inmolado Me he inmolado No, no, no